Ya he dicho el adiós más engañoso de mi vida Ya le doy la espalda y me voy alejando Tolera la espera cual la despedida Siento que el reloj ahora irá torturando Tiene una sonrisa que es paloma en vuelo Y un gran precipicio al borde de sus ojos Yo soy quien se escapa desde algún pasado No tan orgulloso La ternura se conoce bien Las calles del perdón Voy perdido más me fío ciegamente de su voz Me parece que está en juego lo que entiendes por pasión Entra ya yo la cura Para tanta cordura Me rompería en la suerte de verte otra vez Hay peligro evidente de andar tras tus pies Y como el canto que vuela tras el ruiseñor Y en que conozco mi amor Porque cada minuto se va en la mitad Lo que en otras me aleja en ti Es como imán Sé que tú eres el viento que salgo feroz Y en que conozco mi amor Quizás pasó mi tiempo de soñar Y en ti lo vuelvo a regresar Porque cada minuto se va en la mitad Lo que en otras me aleja en ti Es como imán Sé que tú eres el viento que salgo feroz Y en que conozco mi amor Ya he dicho el adiós más engañoso de mi vida Ya le doy la espalda y me voy alejando Dolera la espera cual la despedida Siento que el reloj ahora iría torturando La ternura se conoce bien Las calles del perdón Voy perdido más me fío ciegamente de su voz Me parece que está en juego Lo que entiendes por pasión Entre ella y yo la cura Me rompería en la suerte de verte otra vez Hay peligro evidente de andar tras tus pies Como el canto que vuela tras el ruiseñor Bien que conozco mi amor Porque cada minuto se va en la mitad Lo que en otras me aleja en ti Es como imán Sé que tú eres el viento que salgo feroz Bien que conozco mi amor Bien que conozco mi amor Bien que conozco mi amor